Para expresar su opinión en favor del dictamen, tiene el uso de la palabra el senador Francisco Arroyo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias Presidente, lo hago de manera muy breve. La verdad es que me parece un poco injusto para la personalidad que nos ocupa el día de hoy que solo reivindiquemos una necesidad casi personal o de seguridad para el efecto de enviar a Eduardo Medina Mora a la embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña. No me voy a referir a los ejercicios pasados de Eduardo Medina Mora, sino al ejercicio para el que lo estamos eligiendo. Personalmente creo que varios de ustedes comparten conmigo la idea de que el licenciado Eduardo Medina Mora será un excelente representante de México, será un excelente representante del Estado mexicano ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es una parte muy importante de nuestra relación comercial con los europeos, que ha merecido el beneplácito de la autoridad correspondiente y creo que más allá de cualquier otra consideración, deberíamos de estar votando con el ánimo de que la política exterior mexicana se enriquece con su presencia. Gracias Senadora Arroyo. ¿Algún otro senador o senadora de Sassorus a la palabra? En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal. Gracias. 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 Informo a la Asamblea que resta menos de un minuto para cerrar la votación. Pregusto, muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Senador Orozco, a favor. Senador Montenegro, a favor. Senador Orantes, a favor. Senador García Salvidea, a favor. Senador Ángel Eladio Aguirre, a favor. ¿Falta algún ciudadano, senador o senadora, de emitir su voto? Senador, informo a la presidencia que se han recabado 82 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Londres.